Hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas. Hoy vamos a decorar mi comedor. Para las que me siguen fielmente desde el principio, saben que en alguno de mis videos les hablé que iba a vender mi comedor y que me iban a regalar uno de vidrio redondo. Este año estoy intentando cosas diferentes. Ya parezco disco rayado, pero para las que son nuevas, lo tengo que repetir para que ellas sepan de lo que estoy hablando. Casi no tengo mucho cosas de vidrio. No me gusta mucho lo que es cosas de vidrio, especialmente en mesa. No pensé que iba a tener una mesa de vidrio, pero estoy intentando cosas diferentes. Me gusta, me gusta cómo quedó, chicas. Cambié las cortinas. Tuve que cambiar las cortinas porque las cortinas que tenía antes eran de otro color que combinaban con el color del comedor que tenía. Todo era un poco más oscuro. Se miraba un poco más oscuro todo. Ahora tengo mucha más claridad. Eso es lo que me gusta. Me gusta mucho. Es perfecto para el verano. De verdad que es perfecto. Cambié las cortinas blancas. Ahora son blancas y el comedor le da un lujo bonito. De verdad que se mira bien bonito. Me gusta mucho. No estoy diciendo, no creo que me voy a quedar con él para siempre, pero por ahora me gusta mucho. La verdad es que sí me gusta cómo se mira. Se mira bien elegante. Y con las sillas, chicas, estoy encantada con las sillas que ordené. Les voy a dejar ahí abajo en el link, en la cajita de información, les voy a dejar el link por si les interesan esas sillas. Las compré bien baratas en Amazon y en esa mesa caben seis sillas, pero yo solamente puse cuatro porque solamente somos cuatro aquí en la familia. Entonces no hay necesidad de tener todas las sillas. Tengo una en mi oficina y la otra la tengo de reserva a un lado por si viene familia o por si vienen visitas. Y por equivocación, la compañía me mandó dos sillas más porque hubo un pequeño error ahí. Entonces para cubrir ese error me mandaron dos sillas más y las guardesas las tengo guardadas por si alguna de las sillas se me daña. Pero tengo suficientes sillas, suficientes sillas para la mesa. Me gusta mucho, me gusta cómo se mira. Espero que les guste a ustedes también y hoy la vamos a decorar bien simple y bien sencilla. Ya ustedes saben que aunque voy a incorporar algunas cosas diferentes, de todas maneras quiero mantenerme en lo simple, en lo sencillo, en lo mínimo. Y espero que se mire elegante a la misma vez. Así que pues bueno, espero que les guste este video y déjenme les enseño mi comedor. Y este es el comedor, chicas. Vean qué bonito está. Díganme si les gusta. Y estas son las sillas. Las sillas son en color gris. Me encantaron muchísimo. Como les dije, tienen esto como nail headed, como botones en color cromado. Y las sillas, las patas, perdón, son como en color negro. Y un color café oscuro, negro casi. Se mira muy bien, le combina muy bien al color gris. También tiene estos botones en el respaldar de la silla. Y el fabric es bien resistente. La tela o el material del que están hechas se mira súper resistente. Se me hicieron de muy buena calidad. Aquí abajo en la cajita de información, les voy a dejar la información por si les gustan a ustedes y quieren comprarlas. Y esta es la parte de abajo de la mesa. Esa parte de abajo no me gustaba mucho al principio, la verdad. Como que quería cambiarle el color. Pero también la parte de arriba que sostiene el vidrio es casi igual, si se dan cuenta. También tiene las cuatro patas, estas que sostienen. Y son como cromadas. Son como cuatro postes cuadrados cromados. Los combinan con los botones cromados de las sillas. Entonces, sí me gustó. Me gustaron mucho. Como les decía, queríamos cambiarle el color a la plataforma de abajo. Lo que sostiene. Pero después pensé, ¿qué pasa si algo sale mal? Entonces, mejor decidimos dejarlo así. Y probé algunas cosas. Entonces, me gustó cómo se miraba con la decoración. Ya cuando estaba yo probando algunas cositas, me gustó mucho cómo se miraba. Entonces, la mesa no está en perfectas condiciones porque no es una mesa nueva. Es bastante vieja esta mesa. Pero estoy sorprendida que para la edad que tiene esta mesa, está en buenas condiciones. O sea, no digo excelentísimas, pero están muy buenas condiciones. Y el modelo no está tan mal, creo yo. No sé, díganme ustedes, pero para no ser un modelo reciente, se me hace bonita todavía. Y pues bueno, también cambié las cortinas. Como les dije, las cambié por blancas. Antes eran en un color gris. Les voy a poner un antes y el después. Creo que tengo unas fotos. No sé si tengo video. Pero al final les voy a poner el cómo estaban antes y cómo estaba antes la sala. Esas luces creo yo las vamos a cambiar porque no van con este estilo de mesa. Y las voy a poner en mi cocina porque las de mi cocina ya están bastante dañaditas. Entonces, me gusta mucho. Entra mucha claridad y eso me encanta. Me encanta. Va con la temporada de verano y le da muchas luz a la sala, al comedor, perdón. Y también me ayuda mucho con mis videos. Entonces, claro, las que tenía antes eran oscuras y eran un poco más gruesas por el tipo de comedor que tenía. O sea, no le combinaban. Pero tuve que cambiarlas por esa razón porque tiene que haber un balance en todo. Entonces, me gusta, me gusta. Vamos a empezar primero limpiando, wipeando la mesa. Ya está limpia la casa. La verdad es que nada más voy a dar una pasadita para que quede todo bien, ya bien limpio. Le voy a dar una wipeadita a la mesa. Es un reto, muchachas, mantener una mesa de vidrio limpia. La verdad es que eso sí, cuando tienes una mesa, un comedor de vidrio, es un reto mantenerlo limpio porque los fingerprints, los dedos siempre se quedan marcados. Siempre va a ser muy, muy difícil mantenerlo completamente en su 100% limpio. Hay que estarlo limpiando muy seguido. O sea, muy, muy seguido. Estoy limpiando en la parte de abajo porque pues también abajo los niños. Si tocan abajo, pues se van a ensuciar. Pero hay una ventaja en mi caso que nosotros no comemos en los comedores. El comedor anterior que yo tenía se mantenía en muy, muy buena condición porque o se mantuvo en muy buena condición hasta el día que lo vendí porque nunca casi comimos en ese comedor. Solamente lo utilizábamos para pues fechas especiales y cosas así. Y creo yo que vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a solamente ocuparlo cuando venga familia y este, ustedes saben, solamente en fechas especiales. Pero de vez en cuando yo creo pues nos sentaremos. Pero no va a ser de todos los días. Hace unos días comí aquí el desayuno. Vine y comí el desayuno y se miraba tan bonito por la mañana. Me puse a trabajar con mi computadora y mi desayuno y mi tecito ahí a un lado. Y se miraba hermoso el día. De verdad que lo disfruté mucho. Estoy muy contenta con este cambio en esta área de mi casa. Así que espero que les guste. Voy a dar una limpiadita en el piso también. Ya rapidito nada más para que como dije todo quede limpio. Así que espero que disfruten. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a decorar. Y antes que nada les quiero enseñar este tray o esta bandeja que encontré en la tienda de Burlington en uno de mis viajes allá. La intención de mi viaje a Burlington fue porque realmente andaba buscando algo para esta mesa. Y inmediatamente cuando midí este tray, yo dije, este se tiene que ir conmigo. Tiene las dos cosas que yo necesitaba. El estilo elegante y también tiene el estilo farmhouse. Como pudieron ver, tiene madera en la parte de abajo. El círculo es de madera. Y alrededor es en color. No es dorado, no es plateado. Es como un color in between. De verdad que está bien bonito el metal alrededor. Me encantó. Me encantó el detalle de la madera abajo. Más zalandito se los voy a enseñar en un close up para que lo puedan ver bien. Pero voy a utilizar esta base que me encontré en la tienda de segunda mano. Y voy a utilizar estas flores de IKEA. Si se recuerdan, estas flores las traje en mi viaje a IKEA. Las traje porque yo sabía que las iba a utilizar. Ya tenía algo en mente y esto era lo que yo estaba planeando hacer en este comedor. Y pues bueno, así es como se miran. Esa base que ustedes miran, también la miré en la tienda de IKEA, chicas. Pero yo ya la había encontrado por 99 centavos en la tienda de Goodwill. Y pues por eso ya no la traje. Porque no, pues para qué quería dos. Pero cuando la vi dije, wow, este también es de IKEA. Y voy a utilizar este candelabro que también lo encontré en la tienda de segunda mano. Se me hizo bien delicado, bien bonito. Es en color plata. Este creo yo es 100% plata. El precio lo tenía abajo. Y la verdad que costó bastante caro. La persona que lo donó, se ve que era una persona que tenía mucho dinero. Porque el precio del candelabro era bastante caro. Esta piececita también es de la tienda de segunda mano. Se recuerdan en una de las ideas que le di para decorar su mesa de centro. Ahí se las puse. Era nueva con su etiqueta. Así que la traje porque sabía que iba a funcionar perfectamente en esta decoración. Ya tenía algo en mente que era lo que yo quería. Entonces así fue como me quedó. Pero vean qué bonito se mira, chicas. ¿Les gusta? Cuéntenme si les gusta. A mí me encantó. La verdad es que me encantó como se mira súper sencillo. Pero a la vez se mira elegante también. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora aquí en esta pared voy a poner este reloj blanco. No sé si alguna de ustedes se recuerdan, pero antes tenía aquí en esta pared un reloj de color café. Muy similar a este, pero era café y también era mucho más pequeño. Decidí venderlo para comprar este en tamaño más grande y color blanco que va más de acorde con la decoración de ahora. También voy a poner esta plantita que hice hace unos días. Por aquí les dejo el video por si les interesa. Arriba del piano no sabía qué poner, la verdad. Estuve pensando porque quería dejarlo bien, simple, sin nada. Estaba prácticamente vacío, pero después cambié de opinión porque no puse nada arriba del piano en la pared. Entonces dije, bueno, entonces voy a poner algo sencillo arriba del piano. Y me animé a poner este jarrón que traje de la tienda de segunda mano. Lo pinté en color blanco porque venía en color café. Se me hizo muy bonito la textura del jarrón, pero desafortunadamente el color no me combinaba. Así que tuve que pintarlo. Le puse esas flores amarillas que van más de acorde con la temporada de primavera. Entonces más adelante creo yo las voy a cambiar por unas blancas. Pero ahora mismo así las voy a dejar por la temporada que ya pronto, pronto viene la primavera. También voy a poner este espejo que me encontré en la tienda de segunda mano ya hace un tiempo atrás. Como podrán ver, estoy poniendo lo que casi no uso, lo que es espejo y vidrio. También me encontré estos candelabros, chicas, que son de plata. Abajo en la base dice que son plata, que son silver. Yo solamente pagué 6 dólares por esos candelabros. Se me hicieron muy bonitos y muy elegantes. Vienen en tres tamaños, el más grande, el mediano y el más pequeño. No le voy a poner las velas porque ya puse una vela en el candelabro de madera. Así que tiene que haber, como lo dije antes, parezco disco rayado, pero lo voy a repetir. Tiene que haber un equilibrio, un balance en lo que pones, aunque sea el mismo estilo de decoración o el mismo tipo de cosa, la misma pieza, pero que haga un tamaño y también que no sea todo de una misma cosa. Y pues bueno, así fue como quedó todo. Díganme ustedes si les gustó, chicas. Si se dieron cuenta, utilicé muchas cosas. Yo creo que la mayoría de la tienda de segunda mano. Lo único nuevo que utilicé fue el tray o la bandeja que está en el centro de la mesa. Y las flores de IKEA y el reloj que está en la pared. Eso sí fue nuevo, pero los demás detallitos fueron cosas de la tienda de segunda mano. No tengan miedo, ir a la tienda de segunda mano porque muchas veces se pueden encontrar cosas de valor, cosas buenas, de marca, de buena calidad a muy bajo precio. El reloj me encantó. Creo que le dio un toque especial a la pared también. Y ahora, como les dije, se mira mucha más luz. Aunque ya cuando filmé el video era bastante tarde, aún así creo yo que se mira todavía luz. En algunas áreas yo creo que se dieron cuenta, chicas, que la luz no era tan buena. Pero al final el sol salió y fue como pude tomar esta última toma para enseñarles. Y me gusta, me gusta cómo se mira la claridad para que se dieran cuenta también que ahora tengo mucha más claridad. Les voy a dar una toma, les voy a enseñar una foto de cómo se miraba antes esa mitad de dónde está el comedor para que puedan ver el antes y el después. ¿Qué les parece, chicas? ¿Verdad que sí hay diferencias? Se mira mucho más oscuro porque las cortinas eran grises. Y vean ahora cómo se mira la claridad. Pues bueno, hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por estar aquí y si tú eres nueva y esta es la primera vez que pasas por aquí y te gustan los videos de decoración, organización, limpieza, compras y demás, pues suscríbete ahí abajo y prende la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y a todas ustedes, mis suscriptoras fieles, muchas gracias por estar aquí. Les mando un beso, un abrazo de oso. Gracias por estar pendiente de mis videos. Dios me las bendiga y a su familia también y nos vemos pronto en el próximo video. Bye, bye. Chau.